¡Suscríbete al canal! 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 Como podéis ver, fíjate, y se queda Una, se queda bastante liberado el PR La verdad es que el coche se queda Bastante bien, yo os digo, os invito a que Cojáis el BMW, que compréis el BMW Le pongáis todo lo que le he puesto Yo, le pongáis ese tag que le he puesto yo Y le deis caña y os metáis Ahí a correr a tope, fíjate aquí la diferencia 16,6 segundos de diferencia Con el primero, y hacemos una vuelta De 31,8, en 3 vueltas Le hemos bajado como 7 segundos A los primeros 6 segundos, lo cual está Bastante interesante, porque no somos Tan rápidos, pero tampoco nos Quedamos tan atrás, eh, por cierto está puesto En difícil la dificultad, vale, también la podéis Bajar la dificultad, pero yo la tengo en difícil, vale Y la IA me rodaba en 32 más o menos La IA hacía vueltas de 32 más o menos Pero aquí justamente creo que tengo la suerte De que el primero, ahora lo pillaremos Y veréis lo que pasa, el primero Es un coche que va más lento Que los demás, que es el Ford Sierra, creo que el Ford Sierra A una vuelta es el coche más lento, o no Sé si es porque justamente yo la casualidad, aquí fíjate La de golpes que dan, eh, la casualidad De que justamente el Ford Sierra era un coche lento Y hacía tapón delante, hago un 39 ahora Os invito, ya te digo, a hacer los tiempos de vuelta A compartirlos y a ver si os vale Y si ya te digo, si no es suficiente con este coche Para que ganéis la carrera, ponerle neumáticos De competición blandos, ponerle la caja De cambio secuencial, yo la llevo en Manual personalizable, vale, pues Podéis ponerla en secuencial personalizable Y con esa caja de cambio secuencial personalizable Y con el neumático de competición blandos, creo que Debería ser suficiente para que podáis ganar Con este coche tipo de TM, por supuesto Creo que el Mercedes lo podéis tunear más y el Mercedes Creo que es mejor opción para hacer más rápido, vale Creo que es el mejor coche de Mercedes y por supuesto También podéis llevar el Alfa Romeo, vale Realmente podéis llevar el coche de que queráis Pero si queréis hacerlo tipo de TM como lo he hecho yo En plan de ir, podéis ponerlos el M3 Al hacerle el setup que le he puesto yo Copiar el setup, copiarlo todo E intentar superar esta carrera con mi setup No, aquí fíjate que ya no están a donde estaban todos Aquí haciendo tapón Yo creo que el primero hacía tapón, eh Yo creo que realmente me habría costado bastante más Porque estamos en la vuelta 6 y estamos a 1,6 segundos El primero solo, o sea Yo creo que he tenido buena suerte Porque el primero era el Forcierra Si el primero llegase el segundo Que era el Mercedes Que es el coche que más corre Todos los que están aquí Creo que habría tenido problemas, eh Así que nada, aquí llegamos a la pedazo de nube De coches de TM espectaculares que hay aquí Me digo, es que mientras corría Tenía una sonrisa en la boca, tío Tenía una sonrisa en la boca Asignamente espectacular Es que no me puedo creer Cómo suenan los coches Cómo se ven Lo bonitos que son Lo bien hechos que están los diseños Cómo clavé el rendimiento del coche Porque el coche la verdad es que está clavado O sea, más clavado imposible O sea, está simplemente espectacular Yo entiendo con un poco de ventaja Por el neumático medio para poder llegar Pero es que vamos Es que están los rendimientos mega clavados O sea, es espectacular Lo único que faltaría sería que Gran Turismo Compartiese y hiciese públicas Las configuraciones de los coches de DTM Que hay en pista Para poder copiarlas, ¿no? Pero eso ya sería demasiado, yo creo Para Gran Turismo, ¿no? Es suficiente que han hecho esto Y yo estoy simplemente encantado Si os está gustando el vídeo Darle un pedazo de me gusta Y suscribiros para más vídeos como este Porque cada vez que salgo Una carrera como esta La miraré Haré un setup como he hecho ahora Haré un vídeo como he hecho ahora Y os enseñaré Pues cómo más o menos Hago yo el coche Para que también lo hagáis vosotros Y me lo digáis en los comentarios Con qué coche os lo habéis pasado Cuál ha sido vuestra vuelta rápida Y en qué vuelta os pudiste primero, ¿vale? Decídmelo en los comentarios, tío Que quiero saber Cómo fueron vuestros intentos aquí Esto simplemente es maravilloso Y este evento de verdad Que me encanta Que Gran Turismo haya hecho algo así A mí me ha dejado sin palabras Esto, de verdad os lo digo, ¿eh? Me ha dejado totalmente sin palabras Porque es algo que no esperabas Algo que no imaginaba Algo que de verdad Que Gran Turismo Fíjate lo que puede hacer cuando quiere Es un evento precioso De verdad Es que creo que es mi favorito Y para mí el mejor evento Que ha tenido Gran Turismo 7 Ya me lo dejáis en los comentarios Cuál os gusta más Creo que ha sido también Un evento de Jadres 5 y tal Pero esto simplemente es maravilloso Y como podéis ver Pues ya pasamos hoy al Forcierra atrás Que se queda justamente atrás Porque la IA frenaba en esa curva Y acabamos en primera posición En la carrera Con nuestro BMW Que nos hemos hecho nosotros mismos Es que de verdad La satisfacción que da Correr con un coche similar al de ellos Que te lo has hecho tú Es que es simplemente maravilloso Las opciones son un montón El Mercedes El Forcierra El Alfa Romeo Incluso de GR4 Podéis poneros O sea De verdad Es increíble chicos De verdad Me parece algo simplemente espectacular Así que nada Darle un pedazo de me gusta al vídeo Chicos Suscribiros si queréis más contenido Yo fui Mario Soler Y os invito a correr estas carreras Porque son simplemente Espectaculares Hasta la próxima chicos Bye bye